hola hola buenas tardes como están muy buenas tardes amados hermanos y hermanas aquí pasando un día de frío de mucho mucho frío hoy día por la mañana estuve con la lluvizna ahora está mucho frío bueno así hay también lo que hacen las fogatas para que pase la lluvia en acá en los yungas de la paz como puedes ver lo que están haciendo fogatas por ahí en diferentes lugares también en el frente porque en aquí en los yungas se hace de esa manera no las fogatas para para que pase la lluvia y así para que salga un poco de sol más que todo para secar la coca así en la lluvia se friega la coca no no puede secar por eso hace una fogatita para que la lluvia que pase bueno muchas bendiciones dios le bendiga mucho amados hermanos